Señor, aún aquí estoy Que luche hacia prisión Cantando Señor Hoy, que duele el corazón Que me embarga el dolor Te alabo Señor Y aunque los vientos soplen fuerte Y me aceche la tempestad Y aunque mi cruz se haga pesada Y más difícil de llevar Yo confiaré El Jehová ¿Quién me sostendrá? ¿Quién me sostendrá? Por ti Si vivo es por ti Si aún sigo de pie Es por tu misericordia Y cuando no puedo más Jesús fuerza me da Para no desmañar Y aunque los vientos soplen fuerte Y me aceche la tempestad Y aunque mi cruz se haga pesada Y más difícil de llevar Yo confiaré Yo confiaré En Jehová ¿Quién me sostendrá? ¿Quién me sostendrá? ¿Quién me sostendrá? Vivo es por ti, si aún sigo de pie, es por tu misericordia, y cuando no puedo más, que su fuerza me da, para no desmayar, y aunque los vientos sobren fuerte, y me aceche la tempestad, y aunque mi cruz se haga pensada, lo más difícil de llevar, yo confiaré en Jehová. ¿Quién me sostendrá? ¿Quién me sostendrá? ¿Quién me sostendrá? ¿Quién me sostendrá? Gracias.